Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor El que muera si cree en mi no morirá para siempre Y Jesús le pregunta eso a Marta la hermana de Lázaro que había muerto hacía cuatro días Ya crees, crees Marta que yo puedo resucitar a tu hermano Más aún crees hermano que me estás escuchando que Jesús te puede resucitar a ti Y darte una nueva vida, un nuevo comienzo en este preciso momento Hermanos y hermanos estamos en el lugar que María, Lázaro y Marta vivían Este lugar se llama Betania, es un lugar muy especial Porque Jesús venía aquí de vez en cuando para descansar Y que hermoso que en este momento en que tienen esta tragedia en la vida de Marta y María Su hermano Lázaro había muerto y llevaba cuatro días en el sepulcro En el momento preciso, en el momento de Dios, viene Dios, viene Jesús Le dice a Lázaro, levántate, ya no sigas en esa tumba, levántate y sal fuera Y Lázaro escuchando la voz de Jesús se levanta hermanos y sale fuera Que tú y yo podamos levantarnos de nuestras tumbas y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús Empezando en este propio momento Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo Esté con ustedes hoy y siempre, amén